¿Qué es la opinión pública? ¿Qué es la opinión pública? Que en comparación con otros países, Colombia no califica como un país tan corrupto como lo sugerirían los titulares de la prevencia en la actualidad. Lo cual obviamente no es una defensa porque cualquier corrupción, por pequeña que sea o por reducida que sea, significa un mal uso de un bien público. Pero sí es importante que a la luz de la opinión pública se reconozcan también cambios cualitativos que ha habido en la forma en la que el Estado colombiano maneja sus recursos, en la forma en la cual la sociedad se relaciona entre sí. Yo creo que la falta de atención a la paz en este instante puede tener algunas ventajas, pero obviamente también desventajas. Las ventajas las veo principalmente por dos lados. En primer lugar, el hecho de que todo lo relacionado con la negociación resultó siendo un tema tan divisivo para Colombia, tan polarizante. Yo creo que el hecho de que estén implementando lentamente el acuerdo sin tanta atención pública puede representar casi que un respiro necesario para los equipos encargados de esa tarea. Y en ese sentido, yo espero que a cada un par de meses cuando se empiecen a ver los frutos de estos primeros pasos de implementación puedan mostrar los logros alcanzados después de estas dificultades del inicio que han experimentado para dedicarse a la cosa más de mediano y largo plazo con más tranquilidad. Al mismo tiempo, también temo que la falta de atención pública haga que sea mucho más difícil generar los consensos políticos y sobre todo los consensos fiscales que tienen que haber en términos a la asignación de presupuestos y capacidades a lo que la implementación implica. Hay que recordar que la implementación del acuerdo de paz no es un proyecto ya de un gobierno. Eso se volvió un compromiso del Estado colombiano.